A nuestra Intendenta, al hermano que acaba de llegar y también a nuestro alcalde. Y también darle las gracias porque ha sido un triunfo y también para el ex de gabinete que dimos altas peleas a don Carlos González. También muchos saludos y que ojalá salga todo bonito. Y también le vamos a pedir aquí la palabra a nuestra Intendenta que dé unas pequeñas palabras. Yo de verdad quiero agradecer muy sinceramente la confianza, el trabajo. No fue un proceso fácil, este proyecto era extremadamente complejo. Los suelos de acá en que hoy día estamos parados eran suelos de este, yo creo que los más malos de construcción. Recuerdo la primera vez que vinimos que tiré una piedra y la piedra se hundió. Se hundió. ¿Se hundió? Sí, señora. Ni siquiera se podía caminar en este terreno porque era un limo fangoso, horroroso. Que empezamos con un mejoramiento, acto rasca porque tú eres una empresa que se los doy de nuevo. Pero que de alguna manera permitió poco a poco ir generando esperanza y que de alguna manera los dirigentes pudieran durante todo este tiempo mantener ordenado a quienes estaban participando y mantener la esperanza en cada uno de ellos que efectivamente se estaba trabajando y se estaban solucionando los problemas. Los únicos, y yo les quiero decir, los únicos que no tienen problemas son los que no asumen riesgo. Siempre que uno tiene algún desafío, tiene que tomar la decisión de si asume o no ese desafío. Y en el momento en que asume tomarlo, necesariamente va a correr riesgo y va a tener que enfrentar problemas. La gracia está no en tener que enfrentar los problemas, la gracia está en saber resolverlos. Y yo creo que esa es la gracia de este proyecto porque este proyecto fue extremadamente complejo y tuvimos la capacidad entre todos, entre los funcionarios de la SESPLAC, entre los funcionarios del SERVIO. Pero ¿qué es lo que sucede? Si uno enfrenta eso y tiene la fortaleza como la tuvieron sus dirigentes, al final las cosas caen por su propio peso y las cosas finalmente decantan y Dios termina siempre ayudando a que las cosas puedan finalmente traslucirse. Así que yo de verdad quiero felicitarla a través de los dirigentes de ustedes, a cada uno de ustedes, y agradecerles muy sinceramente el cariño y el respeto con que siempre nos han recibido. Y decirles que aquí delante de ustedes tienen a una servidora, que el presidente Piñera me ha pedido que ponga todas mis capacidades, pocas o muchas, pero que son las que Dios me ha dado, al servicio de la región y de Concepción. Y que con nosotros pueden contar para poder seguir solucionando cada uno de los problemas que podamos enfrentar porque Concepción, y en particular los sectores más populares de Concepción, tienen un lugar súper especial dentro de mi corazón y jamás los voy a olvidar porque los 10 años que fui alcaldesa de esta ciudad son los mejores recuerdos que tengo de mi vida laboral. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes, me alegro que sean dueños, que van a ser dueños de un pedacito de Chile y espero que estas casas sean un hogar para cada uno de ustedes. Uno siente una especial gratificación cuando se logra un objetivo que fue difícil de conseguir. Ese proyecto inmobiliario, ese proyecto de vivienda, que hoy día podemos ver ya iniciado con sus casas pilotos, fue un proyecto muy difícil de sobrellevar. Pero como decía nuestra intendenta, la única forma de no tener problemas es no planteándose ningún desafío. La administración municipal anterior, a cargo y liderada por Jacqueline, se planteó el desafío de llevarle una solución habitacional a los vecinos de Tucapel Bajo de la Vía Esperanza en los términos que hoy día estábamos inaugurando. Y ese desafío implicó que hubo muchas dificultades que sortearon, pero hoy día podemos finalmente lograr que en esta dura prueba nos sacamos sin duda alguna un cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!